Hola, dime si tú andas sola, o por qué tanto me ignoras, te llevo observando hace horas, y de veras te quedas con todo. Me dijeron que andas en todas, entonces dime por qué amarras conmigo. Ya veo que no te enamoras, te tomas pa' que te enamores. Te comas pa' que te enamores Desde que te vi, me fui tras de ti Disimulas, pero sé que andas en busca de mí Yo que ya te veo, con los ojos te deseo Rápido accedí, te lo di Si me pide wiki 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 Si me pido zippy 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 Yo se lo doy De los que le gusta le doy más calor En los culos al p***eo le metemos mejor Hoy sí, tú saliste lista para mí Solo tiré una carnata Tú eras una malbata Pero miraste encima de mí Hoy sí, tú saliste lista para mí Solo tiene una carnata Mírate malvada La canción de las olas Concédame esta pieza mi señora Pero como esto me usted te enamora Si no es para hoy Me llamas cuando quieras Me llamas cuando quieras algo de calor Sin que no adelantamos el proceso Después de enamorarte Después de enamorar después de un beso Me dice si le caigo Avisa que yo voy La fórmula Hoy sí, tú saliste lista para mí Solo tiré una carnata Tú eres una carnata Tú eres una carnata Tú eres una malbata Y ahora mírate encima de mí Hoy sí, tú saliste lista para mí Solo tiene una carnata Mírate malvada Y ahora no sales de encima de mí Tú me pagas de enamor Mírate malvada Mírate malvada Mírate malvada Mírate malvada Mírate malvada Mírate malvada Imperio Music DJ Dimas